Hoy en Fonandu Music, Tekashi continuará arrestado tras aplazarse la audiencia para el próximo jueves. Te contamos cuánto le costó a un salvadoreño asistir a ver a Lionel Messi en el partido amistoso contra Inter Miami, que se dio en El Salvador. Los fanáticos de Nayib Bukele esperan que ganen una sola vuelta. Y no te pierdas los mejores TikTok de la semana. ¡Empezamos! El juego entre la selección de El Salvador y el Inter Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi y otros jugadores de renombre internacional, se dio en El Salvador. Haber asistido a este evento le costó a un trabajador con salario mínimo al menos el equivalente a unos 17 días de trabajo. Precios para ver a la pulga, recientemente ganador del premio de Best de la FIFA, se encontraron entre los 200 y 475 dólares, aunque las localidades más caras se agotaron con muchos días de anticipación. Y es que esta nación centroamericana tiene la economía que menos crece en Centroamérica, y los salvadoreños con un trabajo formal, que incluye prestaciones sociales, no llegan ni a un millón, tomando en cuenta que son unos 6 millones de habitantes. El salario mínimo del sector comercio es de 365 dólares, por lo que la entrada más barata le costó a un trabajador 17 días de trabajo y la más cara hasta 39 días de salario, sin tomar en cuenta los descuentos de ley. La euforia que generó entre los amantes del balompié, la llegada del astro argentino. En redes sociales se han dejado ver algunas críticas por el costo de los boletos, frente a la situación económica del país. Sin embargo, esto no fue impedimento para llenar el estadio y lograr ver jugar al gran Lionel Messi junto a grandes jugadores internacionales. El partido amistoso entre la selección del Salvador y el Inter de Miami quedó 0 a 0 y sirvió para que la selección salvadoreña vaya viendo sus fallas y mejorando antes de su partido con Costa Rica, que se dará el 2 de febrero. Por otro lado, el Salvador fue el primero de siete partidos de pretemporada que Inter Miami jugará durante las próximas semanas en cinco países. Y el tema del momento es Tekashi y Yailin. 6ix9ine fue arrestado por una querella que le puso la mamá de Yailin la más viral. En la denuncia, la señora Wanda alega que Tekashi golpeó a su hija y dijo que ella también resultó golpeada cuando intentó defender a su hija Yailin. Tekashi fue esposado y trasladado a la sala de audiencia para informarle cuál será la medida de coerción que recibirá. La señora Wanda se presentó a la audiencia para dar sus declaraciones. Y por otro lado, Yailin la más viral también se presentó para dar sus declaraciones en la audiencia. El abogado de 6ix9ine aseguró que la dominicana Yailin la más viral iba a declarar a favor del rapero. Los medios de comunicación, como por ejemplo Molusco, están indignados porque para ellos esto es una forma de generar y seguir en la palestra pública. Y ha vetado a los dos cantantes, a Yailin y a Tekashi, de todas sus páginas de farándula. Él le dio la orden a su equipo de no postear absolutamente nada de ellos, a menos que hagan algo extraordinario. Fanáticos de Tekashi le aconsejan que se haga a un lado de Yailin. Porque va a terminar con su carrera. ¿Qué pasará con esta parejita? Solo el tiempo lo dirá. Y apretándonos un poco de la farándula, te contamos por qué el presidente de El Salvador es tan querido por su pueblo. Nayib Bukele mantiene a los presos sin colchón, sin cobijas, sin almohada, sin visitas, sin posibilidad alguna de fuga. Y trabajando para poder comer. En varias ocasiones ha mencionado que las cárceles de El Salvador no son un hotel en donde van a ir a hospedarse gratis y comer gratis. Se resiste a que los salvadoreños paguen por esto. Nayib Bukele no gasta el dinero del pueblo en criminales, sino en inversión social y progreso. El presidente siempre menciona la siguiente frase cuando se refiere a este tema. Si a usted le molesta esto, usted es parte del problema. El cambio no fue fácil. La misión no fue imposible. Pero sí de un arduo trabajo, paciencia, unión de la gente y, por supuesto, amor por su patria. Muchos salvadoreños aseguran que hoy El Salvador es un país de paz, en donde se puede salir a cualquier hora sin miedo a la delincuencia. Felicidades al presidente Nayib Bukele por su éxito en su mandato. Él busca la reelección a la presidencia el domingo 4 de febrero. Muchos apuestan que ganará en una sola vuelta. Yo soy Estefanía Geraldine y en este momento los invito a disfrutar de los mejores TikTok de la semana. ¿Qué precio tiene esa correa? La fina es en 10 dólares. ¿Para verla? ¿Puedo verla? Son buenas, ¿verdad? Son de cuero. Sí. 10 dólares. Bueno, tome pues. Gracias. A ver. Sí, vale. Buenas. Buenas. ¿Y, bueno, tú eres el de la correa? Tú eres el que vas a comprar la correa. Ah, yo te escribí por Marketplace. ¿Esto es cuero cuero, ¿no? Sí, eso es cuero cuero. ¿De dónde es que llena esta correa? Esa yo la traje de Francia. Claro, esto es cuero cuero, ¿verdad? Esto es cuero cuero. ¿Cuánto es que me la vas a dejar? 50 dólares. ¿Y no hay vuelta para 100? Ah. Sí, se la estoy vendiendo en 50 porque... Esas son traigas de Francia. ¿Qué quieres? Yo te la dejo más económica. ¿Cómo? No, pero me estás cortando el negocio, hermano. Pero la estás vendiendo en 50. ¿Está bueno, si el me la dejas 25? Esto, la correa. No, tiene reembolso ahí, ¿este? Es fila. ¿Sabes qué? Hay que revolucionar como sea, mi vaina. No, hermano, mira, ¿sabes que esto es una bromita de cámara escondida? Están grabando ya en el carro ya. Disculpa, mi pana. ¿Cuánto sería la cuenta entonces? Si no, total de 85. ¿Aceptan un pago móvil? Sí, claro. Yo te voy a hacer un pago móvil de mi cuenta en divisa, de la del Banco del Tesoro, ¿viste? Ok. Es igual que en Bolívares y te la hago rapidito. ¿De la del Banco del Tesoro? ¿La de divisa? No, no sabía, pero... ¿Cómo no vas a saber? Sé que te vi solo una vez Y con tu magia pude comprender Que junto a ti siempre estaré Aunque me esquives, sé que te encontraré Te descubrí más de una vez Y con tu voz tan dulce me ilusioné Disculpa, espérate. ¿Estás bien? Mira, estoy tirando ya. Creo que me hagas algo. Ya, agárrame ahí, por favor. Sí, ya, tomamos agua. ¿Te vas a sentir como un amor a primera vista? No, no creo. Estoy temblando, tengo escalofrío, me está dando frío. Te loco a la pastilla o algo. No vale, es que eres... ¿Qué pasa? Que tendría que retirarme porque tengo más comenzables que arreglar. No, no, pero escúchame, o sea, tampoco quiero que te incomodes, sino que... ¿Por qué? Siento que Dios me mandó un bombón de chocolate para acá en el mundo. No, no, soy yo. ¿Tú te has visto Secretos de la Montaña? La película. Sí. Sabes, Vic, tuve como una visión de que pasara todo eso entre tú y yo, ¿sabes? Ahí en una cabaña con frío. Esto es una brometa. Tan grande que traje para no tener nada. Yo te voy a ser sincero. Yo reservé un hotel. Porque hoy quiero vivir una noche mágica contigo, pues. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira, llegué. Aquí está lo que me pediste. La de Tinder. Muñeca hermosa 34, ¿no eres tú? Yo en Tinder me llamo Rajalarga26. Yo vendo bolsitos para guardar maquillaje. Yo te dije que yo te los vendo en 5 dólares porque eres tú, pues. O sea, me puedes hacer pago rápido con el código QR, ¿sabes? Del Banco de Venezuela. Yo te voy a mostrar mi código QR. ¿Tú qué banco manejas? Venezuela. Me puedes hacer el pago. O sea, escaneas el código y de una anota mis datos, mis células, teléfonos, todo. Y haces el pago rapidito, pues. No salgo con mi conocido. Si eres tú, vale, ¿verdad? No, no soy yo. Yo te voy a ser sincero. Yo reservé un hotel. Porque hoy quiero vivir una noche mágica contigo, pues. Si, madre, vale. Yo siempre conozco a alguien en Tinder y me dicen que no es, y vale. Entonces, me dejan ya con la plata gastada en el hotel, restaurante. No, amor, mire, esto es una broma de cámara escondida. Esto es una broma de cámara escondida. Es una broma de cámara escondida. Es una broma de cámara escondida. Espérate, espérate. Espérate, yo te digo, espérate, espérate, yo te cambio. A mil, a dos mil y a tres mil. A dos mil. A dos mil. Qué ruta, qué vaina agria. Esto está ácido. Dicen que eras muy, mi hermano. Pero esto está tan ácido que me puso a hablar. ¿Estás vendiendo? Vas a hacer perder tiempo. Tú hablas, mi hermano. Tú hablas. Esto vale dos mil. Esto vale dos mil. El limón, güey, te puso a hablar. Dicen que eras muy. ¡Adiós! Hemos llegado al final del programa. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Baúl 5G. Y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chau! ¡Chau! Y es auspiciado por Charles Jain. El libro La Niña Gerard. Shampoo reestructurante de Tiwi Crea Labonte. Y Charles Nutrition. Whey Protein Matrix.